El presidente de la Cámara de Diputado Freddy Mamani el día de hoy bailó al ritmo de la tarqueada desde el lugar donde le vio nacer a hoy el diputado Freddy Mamani llegó pues hasta su lugar de donde proviene después del nombramiento de las nuevas autoridades de los tres ayus de Achiri donde el diputado Mamani manifestó que se va a iniciar con la construcción del primer tramo de la carretera 107 de la provincia Pacajes Quiscamalcus con la presencia del presidente de Cámara de Diputados quien se encuentra bailando bailando la tarqueada en este momento junto con los tres ayus la cual es importante destacar en esta provincia de Pacajes estamos a 170 kilómetros desde el kilómetro cero provincia de Pacajes la cual aglutina del departamento de la paz acá en el pueblo de Achiri municipio Cakiabiri ahí es donde nos encontramos para todos los que nos están viendo tenemos acá el presidente de los marcas Achiri también en el alcalde municipal se encuentra tenemos ahí al presidente de Cámara de Diputados quien emocionado baila a ritmo de la tarqueada el lugar donde le vio le vio nacer ahí es donde se encuentra con los vecinos ahí es donde se encuentra con los residentes unión desde Achiri quienes están presentes en esta jornada presidente de Cámara de Diputados Freddy Mamani quien está presente bailando a ritmo de la tarqueada marca de Achiri ahí es donde nos encontramos pueblo milenario así lo conocen de este sector la tarcadita ahí está la alegría es parte de este sector tenemos ahí al alcalde municipal también presente Achiri hoy elige a sus autoridades Giscamalcus Hachamalcus los Aillus presentes tres Aillus acá tenemos a las hermanas quienes están también disfrutando de la tarqueada ese ritmo que se vive la música del viento de la tarqueada es parte de la cultura indígena de la cultura de los pueblos originarios vamos a acercarnos en donde se encuentra el presidente de Cámara de Diputados emocionados prácticamente bailando la tarqueadita y la hueldita esa muy bien qué alegría la que también demuestra este fin de semana qué manera de pasar en un lugar donde le vio nacer con los vecinos oriundo de este sector presidente de Cámara de Diputados razón veíamos bailando la tarqueada con esa emoción presidente cómo se encuentra bailando usted se siente emocionado con el ritmo de la tarqueada la música del viento claro que sí es la cuna de la tarqueada por eso mis hermanos y hermanas de los tres Aillus en este momento están acá presentes y eso es importante de saltar son tres Aillus Laura, Ninoca y Coyana en este momento están interpretando uno de los Aillus luego vendrá el otro y el otro así es acá y es cuna de la tarqueada y por eso imagínense con qué emoción la gente baila en este momento las autoridades en su corazoncito están latiendo y eso es importante de saltarlo y de verdad es emocionante de razón lo veíamos bailando en otros municipios este ritmo de la tarqueada claro que sí a pesar de un poco es esforzado pero es emocionante eso es lo más importante muchas gracias pues a ustedes presidente ahí está ahí está en la emoción que también se vive desde este sector la música de la tarqueada es parte de la cultura milenaria también de Achiri pueblo milenario así lo denominan el subalcalde hermano junta vecino a todos presentes vamos a tomar la posición hermanos bien hermanos nosotros somos los testigos la población es el testigo hermanos ustedes como marca tienen derecho de controlar cooperar ayudar hermanos que sea en unidad hermanos dicho esto hermanos vamos a tomar la posición hermanos hermanos giliris de los tres años esos giliris mamatallas pónganse el símbolo de la cruz de acuerdo a la religión que profesan hermanos estandarte aquí adelante que venga más cerca bien hermanos bien hermanos en el nombre de nuestro creador en el nombre de nuestros héroes Tupac Catari Huartolina Cisa Zárate Vilca y otros muchos más por el constitución política del estado por la estatuto orgánico de cada comunidad para hacer cumplir a los bases que los lides que los emanan hermanos y hermanas juran cumplir si hace fuera hermanos todos ustedes saldrán aplaudidos caso contrario saldrán castigados quedan posesionados para gestión dos mil veintidós el vice en silla de la cruz de esta manera se toma la posesión de las autoridades originarias quienes están posesionados de los tres ailes están siendo posesionados bajo la dirección de las autoridades acá tenemos al presidente de cámara de diputados quien también le da la cordial bienvenida y las buenas vibras de esta posesión de jachamalco tenemos siendo posicionado jiliris y la catas los jiliris y la catas son posesionados en este sector de achiri autoridad de los pueblos originarios los tres ailes concentrados para esta posesión una de las costumbres que es también parte de de este sector achiri ya han posesionado a las autoridades originarias quienes van a llevar este cargo muy importante a lo largo de este año y y ¡Gracias! Acá tenemos a las autoridades quienes son posesionados. De esta manera van a tomar el mando de autoridad también los giliris gilacatas. ¿Cómo se encuentra hermana de esta posesión? La cual va a ser muy importante de que ustedes puedan llevar la dirección. ¿Desde dónde ustedes? Yo soy de López, yo soy de Forastera, soy de aquí y mi pueblo es provincia Valdés Saavedra. Y ahora aquí voy a pasar. Sí, del estivo. Sí, ayer. Gracias, hermano. ¿Cuál es el compromiso hermana a partir de esta posición? Sí, voy a trabajar y voy a sacar adelante con bases, ¿no? Como dice Frédéric de Mamá, no va a haber todo. Entonces vamos a cumplir nosotros, hermano. ¿Usted a qué ayu está pre-representando? De Ninoca. De Ninoca. Los Ninocas. Sí, sí, hermano. Muy bien. Muchas gracias, hermana. Hoy se está posesionando los giliris gilacatas de Ninona, quienes están presentes acá ya son posesionados, los giliris. Los giliris son posesionados también, son felicitados por las autoridades quienes se encuentran presente en este sector, la cual es importante destacar. Tenemos acá al presidente, vamos a interceder. Presidente, ya ha sido posesionados los giliris gilacatas, quienes hoy toman de Ninoca la posesión de autoridad. Así es, en este momento es una de las estructuras. Primero es el Hachamaycu, que es para dos años. Entonces es su primer año que ha concluido nuestro hermano Modesto Guarache. Y ahora tiene que ser posesionado tres giliris, y justamente ya tenemos los tres giliris que ya lograron posesionar. Y posteriormente vienen los surcas de cada comunidad que va a alcanzar varios, ¿no? Entonces ahorita ese proceso también vamos a ir viendo los cambios. ¿Los proyectos son importantes de la carretera que se va a priorizar usted de manifestar? Por supuesto que sí, quiero dar la buena novedad a toda la provincia Pacajes. De manera oficial ya se ha decidido iniciar con el primer tramo de la carretera Ruta 107, que vamos a empezar en este año. No tenemos exactamente el mes, pero ya se ha decidido que sea cuanto antes. Esta ruta está contemplada desde Butihlaca hasta Caquiaviri. Ese es el primer tramo. Segundo tramo, Caquiaviri-Achiri. Y así sucesivamente se va a llegar hasta la frontera. Eso es lo que se ha quedado. Presidente, ¿cuánto de presupuestos estarían ejecutando estos dos tramos? En este momento estamos hablando más o menos cada tramo más de 70 millones de dólares. Entonces está de esa manera. Esperamos que ya así iniciando tramo a tramo poder llegar. Eso ha sido un sueño, no solamente de años, sino de muchos, de décadas y de centenars. Yo diría porque inclusive mi padre cuando vivía, que en paz descanse ahora, estaba siempre con esos deseos de poder tener una ruta asfaltada. Pero bueno, ahí está mi hermano. Hubiera querido que mi papá todavía joven, hubiera querido que él vea cómo es que la carretera asfaltada llega hasta su pueblo. Hubiera querido. Pero bueno, hay muchas hermanas, muchos tíos y tías han fallecido con esos deseos tan grandes. Pero bueno, los hijos ahí estamos. Los hijos tenemos que cumplir los sueños de nuestros padres. Y para eso estamos no solamente en este pueblo, sino a nivel nacional. La nueva generación tiene que tomar, no parte, acción inmediatamente para continuar y que este pueblo siga adelante y nuestro país así se va a desarrollar. Por eso los hermanos, yo quiero siempre indicar, a veces hay gente joven que no se está inmiscuiendo en estos objetivos tan importantes que se tienen en los diferentes departamentos, en los diferentes municipios, comunidades. Si no, tiene que ser gente joven que ya tenemos que sustituir a nuestros padres, hacer que nuestros padres hicieron su trabajo y ahora necesitamos que ellos puedan descansar y nosotros tomar el rol como el rol protagónico. Eso es importante. Presidente, a partir de estas vías, ¿cómo se va a fortalecer a este sector y a las demás? Mira, primero que esta carretera, teníamos problemas porque la polvareda iba llegando a muchos lugares. Los animales y todo. Entonces, por ese tema vamos a seguir adelante y esto va a fortalecer, pues como no, hay mucha gente que se va a venir desde la ciudad a poder ver sus animalitos, su producción. O sea, es para mucho. Y además, en la reactivación económica, por ejemplo, ya se tiene, ya para reactivar una de las minas que está en reserva en la comunidad de Collana. Entonces, se está viendo eso. El tema de turismo, por ejemplo. Tenemos un cerro tan importante como es con los chulipares. Y eso se va a convertir en un lugar turístico y una ruta turística que se podía armar, pero gracias a este camino carretero va a ser realmente de mucho, de mucha ayuda y por eso realmente tenemos que empujar todos, todos, absolutamente. Aquí no necesitamos gente que vaya criticando, gente que vaya poniendo zancadillas, sino más bien punidad entre todos. En este año empezamos con el primer tramo. Eso ya está definido, es la palabra de nuestro hermano presidente Luis Arce Catacora. Por supuesto, nosotros agradecemos esa voluntad de poder empezar y eso también ha sido gracias a la unidad del pueblo.